5 Terremotos Grabados en Cámara de Vídeos Un terremoto es el movimiento brusco de la tierra, causado por la bruca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Cuando un terremoto ocurre o que suena muchísimo daño, ya que nunca sabemos cuándo pasará, las personas no están preparadas para este tipo de terremoto. Número 5 Terremoto en California En el 2019 un terremoto de magnitud 7.1 se acudió al sur de California en Estados Unidos, menos de 48 horas después de que otros sismos de menor magnitud golpean la misma área. Las cajas se movían como si estuvieran flotando en el agua, solo en ver algunos de los videos que fueron grabados en prensa de este terremoto. Todo está moviendo. Número 4 Terremoto en México El 19 de septiembre del 2017 a las 13 y 14 horas, un sismo de magnitud 7.1 sacudió al sur de México, causando daños materiales y víctimas mortales. Este temblor dejó cuantiosos daños en el estado del centro del país, a lo que algunos firmas independientes llevaron la pérdida de 4 y 8 millones de dólares americanos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sientela, sí, tío. Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. No mames, no mames, salía, güey. No mames, salía. Número 3 Terremoto y Tsunami de Japón En el 2011 pasó uno de los atletas naturales más escalofriantes en Japón. El terremoto ocurrió la 2.46 pm y creó la de maremoto de hasta 60 metros. Fue el terremoto más potente a sufrir en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo. Número 4 Terremoto en Ecuador. En Ecuador son muy frecuentes los terremotos. Este sucedió el 16 de abril de 2016. El terremoto de 7.8 sacudió la Corte Pacífica de Ecuador. Este terremoto fue tan potente que destrozó el segundo puerto más importante del país. Se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del aeropuerto internacional Eloy Álvaro, así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 1 Terremoto de Chile. Esto ocurrió en 18 de abril de 2010 y alcanzó la magnitud de 8.8. Un fuerte tsunami impactó la costa chilena como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo. El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte y registrado por la humanidad. Estos fueron algunos videos catados en el momento que ocurría el desastroso terremoto. ¿Qué PsychICHICH? ¿Qué harán más fuerte en la historia del de 5? ¿Qué harán más fuerte en la historia del de 5? ¿Qué harán más fuerte en la historia del Chicos, hasta aquí el video de hoy Si te gusta darle like y suscríbete Yo estaré en el próximo y me escucharás en un próximo video Adiós Adiós